Buenos días y bienvenido a este webinar del reto 16 dentro de la presentación de los retos para la iniciativa de compra pública de innovación relativa a servicios de IMAGEMASI en materia de ciberseguridad correspondiente a las actuaciones 2, 3, 4, 5 y 7. En caso de discrepancia entre lo que dice el documento regulador de la iniciativa y lo que se pueda decir en este webinar prevalece lo indicado en el documento que les recordamos se encuentran accesibles en el portal de contratación del sector público. Además pueden enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el menú inferior de su pantalla. Por motivos de transparencia y igualdad de oportunidades todas estas preguntas serán incluidas juntos con sus respuestas en la sección habilitada para ello del portal de contratación del sector público. Hemos de recordar unas pequeñas características generales sobre esta iniciativa. La iniciativa tiene como objetivo la contratación de proyectos de IMAGEMASI que den respuesta a los retos que los de los que vamos a hablar más adelante. Con esta iniciativa tanto el contratista como INCIBE comparten riesgos y beneficios al co-invertir en el proyecto. El presupuesto total de la iniciativa es de 137,2 millones de euros y la inversión de INCIBE en cada proyecto estará entre 300.000 y 1.500.000 proyectos. Los proyectos se ejecutarán completamente antes del 30 de junio de 2026. Para garantizar la competencia deberán ser seleccionados al menos dos proyectos por reto. Los resultados tienen que ser soluciones a los retos que no estén en el mercado actualmente. Se partirá de TRLs inferiores a 6 hasta alcanzar TRLs 7 u 8. En esta iniciativa no se incluye en la fase de comercialización ni adquisición. Se deben aportar al menos un usuario final en cada oferta, salvo que en la descripción del reto se especifique un número mayor. Ellos participarán en las pruebas y validaciones dentro de cada fase. Adicionalmente, cada licitador puede concurrir máximo a tres retos y solo puede presentar una oferta por reto. Una vez adjudicados los contratos que tengan cabida dentro del presupuesto máximo, previsto para cada reto se podrán reutilizar el remanente para contratar en otros retos en que haya ofertas válidas pero insuficiencia del presupuesto para cubrirlas hasta alcanzar los 137,2 millones. A la pregunta de si se puede modificar el proyecto una vez iniciado el contrato, la respuesta es sí, a petición de cualquiera de las partes, siguiendo el procedimiento de gestión de cambios y con un límite de aumento del valor económico de un 20% sobre el precio adjudicado y siempre que haya presupuesto. A continuación, les mostramos en pantalla el catálogo de retos que encontrarán en el anexo 1 del documento regulado. Como resumen numérico, la iniciativa comprende 30 retos con 150 casos de uso y 375 funcionalidades de género. A continuación, vamos a dar paso a la explicación del reto 16, sistemas para el seguimiento de criptotransacciones. Ciberdelitos como el ransomware han llegado a mover en el primer semestre de 2021 600 millones de dólares en pagos. Esto hace que organizaciones de seguridad como el FBI, el ANSA, FinCEN o Europol generen acciones para análisis, seguimiento, detección y atribución de las transacciones vinculadas a este tipo de ataques. Las formas en que los actores malintencionados o cios criminales atacan a los sistemas están siendo cada vez más sofisticadas y con ello los flujos en los que tratan de esconder los pagos recibidos por estas acciones. Es por ello que este reto busca dar solución a los problemas actuales y futuros de trazabilidad, detección, atribución de transacciones debidas a campañas originadas por el cibercrimine. El seguimiento de transacciones económicas vinculadas con acciones delictivas es una tarea ardua y compleja, más si cabe desde la aparición y el uso de las criptodivisas. En este reto se trata de dar solución a los problemas de algoritmia e investigación aplicada que se han de utilizar para el seguimiento de estos montantes económicos a lo largo de su ciclo hasta llegar a convertirse en un beneficio tangible para el actor malicioso. La complejidad y la necesidad de innovación vienen motivadas por lo siguiente. Trazabilidad y seguimiento. Cada avance tecnológico en el sector fintech y en concreto en las criptodivisas crean situaciones que dificultan el seguimiento de estas transacciones. Detección e identificación. La facilidad de creación, eliminación y traspaso de montantes económicos en el mundo de criptodivisas dificulta la detección e identificación de cuentas o wallets vinculadas con acciones delictivas debido a elementos existentes que permiten la obcefacción de la información. Atribución. Aunque existen avances en la materia, con frecuencia se encuentran dificultades para determinar el origen o destino de este tipo de activos, lo que dificulta en gran medida las acciones pertinentes por parte de las autoridades competentes. Alcance. El conocimiento del alcance económico de una campaña delictiva que está siendo llevada a cabo es uno de los factores a utilizar para saber su impacto y esto es fundamental para saber priorizar los riesgos existentes y su mitigación. Estos casos de uso que se presentan aquí se establecen como ejemplo con el objetivo de que los investigadores dispongan de potenciales problemas de investigación, no siendo exclusivos, es decir, las propuestas no tendrán que basarse en estos ejemplos. Se podrán establecer otros casos de uso distintos u otros casos de que complementen a los citados. Algoritmos de seguimiento. Creación de nuevos algoritmos que permitan el seguimiento de transacciones y mitigar técnicas de ocultación, como el Chain Hopping. Detección e identificación de criptomonedas novedosas. Creación de tecnologías y métodos innovadores que permitan la detección de sistemas de criptomoneda cuyo nivel de anonimato es superior a los estándares. Clasificación y atribución de direcciones de billeteras Wallet. Crear capacidades de detección de wallets utilizadas para la acumulación, transacción y o cobro de criptomonedas y vincular estas campañas a campañas o a cibercriminales. Se describen a continuación algunas funcionalidades de ejemplo. Obtención de información tangible a partir de datos en bruto de transacciones en el blockchain e insimilares. A partir de información que pueda ser recogida de las propias transacciones. Obtener inteligencia útil para los usuarios finales. Capacidades de seguimiento y atribución de campañas. Lograr vincular campañas que están sucediendo o que ya han sucedido con wallets para agregar información adicional a los incidentes. Enriquecimiento. Posibilidad de enriquecer la información recogida con otras fuentes externas. Detección de entidades vinculadas a direcciones concretas. Elaboración de un mapa de wallets y su vinculación a entidades reales que puedan ser requeridas. Categorización de wallets por actividad. Generación de sistemas de categorización de tipo de wallets. Por su uso en el ciclo de vida de las transacciones. A intercambio. Seguimiento de cambio de criptodivisas y o en dinero de curso real u otros medios, como el oro. Para cumplir con los TRLs indicados en este documento regulador, se espera una prueba de entorno operativo con las siguientes características. Ha de estar desplegado para que pueda ser usado por al menos una entidad del sector financiero con interés en la materia, incibe y usuarios vinculados al sector público con interés en este tipo de eventos. El volumen de información que se espera que sea el que determine el nivel de exposición de al menos cuatro campañas, reales y activas en el momento de la prueba, a monitorizar, debiendo de proporcionar una solución bien dimensionada en este sentido. La tipología de datos que se espera probar son datos obtenidos derivados de las transacciones vinculadas a la campaña monitorizada. La duración mínima que se espera de la prueba de concepto es de un mínimo de tres meses, pudiendo valorar positivamente períodos más amplios. El listado de posibles usuarios finales es de Fuerzas y Puerpos del Estado, Fiscalía, CERTS y entidades del sector financiero. El total del contrato de este reto es de un millón cien mil euros. Por cada contrato, la coinversión mínima de incibe será de trescientos mil euros y como máximo de quinientos cincuenta mil. Indicarles que la mínima coinversión que pueden aportar es de un cuatro por ciento y el mínimo porcentaje de royalties es del 1%. La solución tiene que ser innovadora y si se trata de una mejora de algo ya existente, la mejora tiene que ser sustancial. La innovación puede ser sobre un servicio, un software, un hardware o material. Si se han realizado alguna pregunta a lo largo de este reto, le recordamos que serán respondidas a través del portal de contratación del sector público. De mismo modo, cualquier pregunta que les surja en el futuro pueden remitirla a través de dicho portal. La licitación fue publicada el 1 de octubre. En el documento de un recordador se indican 60 días para su presentación. Así que la finalización de presentación de ofertas acaba el 2 de diciembre de 2022 a las 2 de la tarde. Y la ejecución del proyecto tendrá que estar finalizada para el 3 de junio de 2026. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Esperemos que le haya resultado útil y se animen a participar en esta iniciativa enviando sus ofertas. Gracias por su asistencia a este webinar. Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia.